Bienvenido a un ejemplo del segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo se establece a continuación, donde si f es continuo en un intervalo abierto y que contiene la constante a, luego para cada x en el intervalo, la derivada con respecto a x de la integral de f de t de a a x, es igual a f de x. Entonces, un par de cosas para notar aquí. El límite inferior de integración a debe estar en un intervalo donde f de t es continuo. El límite superior de integración es x, la misma variable en la que nos estamos integrando con respecto. Y luego, para evaluar la derivada de esta integral, simplemente sustituimos x por t en nuestra función f. La razón por la que esto puede ser útil es que incluso si no podemos evaluar esta integral aquí, todavía podemos encontrar esta derivada usando este teorema. Entonces, en nuestro ejemplo, primero aplicaremos este teorema. Y luego, porque podemos encontrar esta integral, en realidad la encontraremos y luego la derivada para verificar los resultados. Entonces, si f de x es igual a esta integral, queremos encontrar f' de x y f' de 3. Entonces, nuevamente, lo primero que debemos reconocer es que cero está en un intervalo donde la función f de t es igual a 2t y la tercera es continua. Observe que esta función es continua en todas partes. Y luego, el límite superior de integración es la variable x. Entonces, si esta integral es igual a f de x, eso significa f' de x. Sería igual a la derivada con respecto a x de nuestra integral. Lo que significa que la derivada de esta integral sería igual a la función donde sustituimos x por t. Entonces f' de x es igual a 2x a la tercera. Así que esa es la primera parte de esa pregunta, f' de x es igual a 2x a la tercera. Y por lo tanto, para encontrar f' de 3, simplemente sustituimos 3 por x. Entonces eso sería 2 veces 3 a la tercera. 3 al tercero es igual a 27. 27 veces 2 es igual a 54. Pero nuevamente, también verifiquemos esto al encontrar esta integral, y luego encontrar la derivada de la integral. Entonces, si f' de x es igual a la integral. De cero a x de 2t al tercer de t. Si queremos evaluar esta integral, primero encontraremos la función antiderivada que sería 2 veces t hasta la cuarta dividida por 4 evaluadas en x y cero. Bueno, esto sería solo la mitad t al cuarto. Entonces, primero sustituiremos x por t y luego sustituiremos cero por t. Sustituyendo x por t nos daría la mitad x al cuarto, sustituir cero por t simplemente nos daría cero. Entonces f de x es igual a la mitad x al cuarto. Lo que significa f' de x, aplicando la regla de potencia de diferenciación, tendríamos la mitad de 4 veces x a la tercera. Que es 2x para el tercero. Observe cómo hacer esto a lo largo, f' de x sigue siendo 2x a la tercera. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.